Vamos, antes de hablar sobre este tema, como ya lo habíamos adelantado, estábamos a la espera de esta conferencia de prensa, directamente con nuestra unidad móvil, Helen San Román se encuentra en ella. Adelante, Helen. Buenos días, Atolpeis, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales. Conferencia de prensa, escuchemos. Hermanos, hermanos de la prensa, aprovechamos esta oportunidad para hacer una pequeña evaluación de la elección de los miembros del órgano judicial. Primero, a nombre del pueblo boliviano, a nombre del gobierno nacional que representa al Estado Plurinacional, felicitar y expresar nuestro máximo reconocimiento por la vocación democrática que tiene el pueblo boliviano. De acuerdo al informe del órgano electoral, por lo menos cerca de 70, 75% de participación. Ustedes saben que todavía no están concluidas. Y si vemos esta participación del pueblo boliviano, a nivel regional y a nivel mundial, es mucha la participación. Aunque siempre hay una diferencia con las elecciones nacionales. En las elecciones nacionales participan más del 90%. Creo que somos el segundo o tercer país democrático de todo el mundo con la participación en las elecciones. Y por eso nuestro respeto, nuestra admiración, nuestra participación, pese a tantas amenazas. Que van a quemar ánforas, que van a intervenir las ánforas. Y dirán algunos estas amenazas, pero el pueblo boliviano consciente defiende la democracia, defiende su participación. Y segundo, debemos aclarar que son elecciones para elegir autoridad del órgano judicial. No son elecciones para elegir autoridades políticas, que es totalmente diferente. Yo solo quiero comentarles en mi experiencia de participación en las elecciones. Antes solo se elegía al presidente, al vicepresidente de las elecciones nacionales. No había elección de diputados uniluminales. Después de que se incorporó a la elección de los diputados, a diputados uniluminales, todavía en el campo, solo votaba uno. Pero para el diputado uniluminales no votaba. Y cuesta se entender, ahora que hay que elegir de tantos candidatos. Me informaron, por ejemplo, algunas, nuestras abuelitas, abuelitos tardaron 10, 15, hasta 20 minutos en el cuarto donde tienen que elegir. Entonces cuesta todavía entender, pero hay una voluntad, voluntad del pueblo boliviano de participar y elegir nuestras autoridades del órgano judicial. También hemos escuchado en los medios de comunicación. ¿Qué dijeron? Dijeron que el 70% va a ser nulo. Yo calculo, por lo medio, va a ser 50% nulo. ¿Y dónde es el 70% de nulo de la derecha? Ahora intentan algunos políticos fracasados acosar a que el gobierno ha perdido. Usted sabe muy bien qué campaña hizo el gobierno, no sea absolutamente nada. Ninguna campaña. La derecha, toda la campaña. Autoridades del órgano, autoridades municipales de día con sus uniformes, pintando al nulo, pancartas, afiches, en Santa Cruz, rodeando la sede de la cumbre del gas. ¿Qué me informaron del pueblo? Algunos de la derecha contrataron empresas para que hagan campañas por el nulo. Y algunos contrataron, contrataron algunos delincuentes, algunos jóvenes por ahí. ¿Y qué me informaron en Santa Cruz, por ejemplo? Me informaron que nuestros compañeros estaban cuidando la sede de la cumbre del gas, el campo ferial de Santa Cruz. Y dijeron que no pinten, porque hay una responsabilidad de carácter internacional. Y esos chicos que dijeron, déjenos pintar, vamos a sacar foto, y con nosotros nos vamos a cobrar de Doria Medina. Y después ponen a borrar. Y acordaron finalmente, finalmente, que dejaron pintar, y los chicos que ganan, sacaron foto, con eso cobraban. Semejante campaña, con el compromiso que al no iba a ser 70%. Ahora, ¿qué están diciendo? Juntar el nulo con el blanco, porque fracasaron en su campaña. Entonces, ¿qué entiendo, compañeros de la prensa? Bueno, esa derecha antipatria quiere que fracase la elección de autoridades de la obra justicial, pero el pueblo, el pueblo ha elegido sus autoridades. Autoridades. Autoridades electos, sean jueces, magistrados, no lo deben a los políticos, sino al pueblo, pueblo. Van a ejercer sus cargos. Entonces, una fiesta deportiva, perdón, una fiesta democrática, una fiesta con la participación del pueblo boliviano, que cerca del 75% de participación. Bueno, ¿cómo culminará? Seguramente, a cada un día, dos días, el órgano electoral informará los resultados finales, pero hasta ahora, reconocemos los resultados, respetamos a ese pueblo que ha participado para mejorar la justicia boliviana. No solo eso, quiere que cualquier autoridad electa fracase en sus funciones. Y lamento mucho, la derecha siempre va a querer que fracase Bolivia. Y, nuevamente, quiero decirles, cómo antes se le... Antes, los gobiernos neoliberales, que vienen a mí, algunos de las... Bajo... La conducción... Aquí no hay elección a puertas cerradas. Aquí no hay un mandamás como la embajada de Estados Unidos para que puede vetar a algunos candidatos y candidatas. Eso es totalmente diferente de las elecciones de gestiones pasadas. Por eso, quiero decirles, yo valoro la participación del pueblo en la región donde estuve ayer, había mucha lluvia y pesa la lluvia, una participación así en todo el país. Y... ¿Qué viene ahora? Que nuestras autoridades mejorando, superando los problemas que se presentaron en la primera elección, pues, cómo administrar la justicia. No los conozco muy bien, pero de acuerdo a la información de algunos departamentos, de algunos hermanos también, hay autoridades que tienen mucha... Mucho conocimiento y mucho compromiso con la justicia boliviana. Esperamos que estos... Estas autoridades, hombres y mujeres, abogadas y abogados, pues, tengan esta enorme responsabilidad de mejorar la justicia boliviana. En nuestra pequeña experiencia, hay buenos o malos abogados. Buenos abogados, malos. Lamento mucho, por culpa de pocos, a veces quedamos todos mal. Y eso hay que superar. O lo menos estaría convencido con esa experiencia de gestiones pasadas, que nuestra... nuestra justicia mejore. Pero algo también inédito, algo histórico. Así como los observadores de la OEA comentaban, esta elección con el voto del pueblo es el único en todo el mundo. la derecha quiere desprestigar eso. La derecha no reconoce eso. Entonces, pues, puede descalificar la derecha, pero ahí están los resultados, los resultados en la elección de autoridades del órgano judicial. nuevamente, de verdad, sorprendido por la participación del pueblo. Con seguridad, va a seguir mejorándose esta participación y la elección de autoridades, pero es lo más democrático, lo más democrático para bien de la justicia boliviana. Yo quería, compañero de la prensa, comentar lo que pasó al día de ayer, pero también estamos acá para atender las distintas preguntas, porque a veces hacemos conferencias solamente con un tema, a veces también con agenda abierta. Tienen la palabra. Señor presidente, muy buenos días. Si bien la participación del pueblo ha sido excepcional y es una elección única, según los datos preliminares que da el Tribunal Supremo Electoral, el 30% son los votos válidos, ¿esto da legitimidad a estas autoridades que han sido electas por el pueblo? Sí, ¿qué sigue? Muy bien, señor presidente, una pequeña consulta, ¿en qué señal le deja este 60, 50% de votos nulos de pronto a su gobierno, de pronto para el país también? ¿Perdón? ¿Qué señal le deja esta cifra de 50, 60% de votos nulos que se ha recolectado la pasada jornada? ¿Qué señal le deja a su gobierno? ¿Qué señal le deja al país? Presidente, muy buenos días. Hacerle dos consultas, por favor. Uno, con respecto a su viaje a Brasil, la agenda que va a cumplir ahí con su homólogo, con el presidente Michel Temer, y también su opinión con respecto al paro médico que aún continúa. Por favor. A ver, yo no quiero entender que algunos medios de comunicación insinúan lo que quiera la derecha. más del 30% de participación con votos válidos. Yo sigo viendo que es algo histórico, algo inédito. ¿Por qué digo esto? seamos responsables y serios. Y les pido no sean cómplices de la derecha como amigos periodistas. Jaime Paz Amor en el año 1989 ¿con cuánto por ciento ha gobernado? Le pregunto a usted. Estaba naciendo seguramente. Usted es bebé. con 21% es cuestionar que solamente van a hacer justicia ahora con más del 30% me parece no sé me parece un error. Con 21% ¿y cuánto voto había obtenido? con 309 309 mil votos el año 1989 ¿qué significa eso? Si cuestionar que solamente han ganado con más del 30% no sabemos exactamente pero con más con más del 30% de válidos. Hablando de votos el tribunal aglomiental ya autores electas van a van a administrar con 661 mil 520 votos hasta ahora y Jaime Paz Amor en el año 1999 gobernó con 300 mil votos. Otro dato ¿qué moral tuvieran autoridades para cuestionar o la derecha fue cuestionar el Banser 97 obtuvo 22% ahora autoridades del orden judicial han obtenido más del 30% de votos válidos por favor amigos de la prensa seamos muy responsables ¿cuántos votos? 484 mil votos Banser Tutu Quiroga 97 Otro dato a ver de otro órgano Consejo de Judicatura electos los 5 miembros 889 mil votos hasta ahora frente al gobierno de Banser de 484 mil votos 22% el 2002 saben ustedes que las elecciones nos lo robaron me lo robaron el 2002 ¿con cuánto ganó Gonzalo Sánchez Lozano y Carlos Mesa? con 22% ¿cuánto de voto? 624 mil votos ahora nuestras autoridades electas para órgano judicial con más de 600 mil votos más de 800 mil votos más de 500 mil votos en el Tribunal Constitucional con más de 500 mil votos en el Tribunal Supremo de Justicia por eso digo no hay por qué cuestionar no hay ninguna moral autoridad para cuestionar es el pueblo pueblo ahora ¿qué efecto tiene para Bolivia por favor compañeros de la prensa son elecciones en la parte jurídica una buena administración de la justicia boliviana no son elecciones de autores políticas con el hermano Álvaro que comentábamos hace dos tres días atrás es como un partido de fútbol de entrenamiento es como entrenamiento en una elección con quien te vas a enfrentar no hay con quien enfrentarse no hay como un rival pero además de eso ellos no hacen campaña o hacen campaña que pena solo la derecha hace campaña para que la justicia fracase lo peor entonces que imagen como que era para el gobierno para Bolivia avances muy importantes importantísimos ustedes saben muy bien ustedes también renunciaron a algunos medios de comunicación en el campo y en las barrios siguen buscando donde está la foto del Evo donde está el color azul y nunca encuentran es una verdad saben ustedes es todo un proceso como mejorar como aprender y que el pueblo vote masivamente para las autoridades pero estas están las comparativas que hacemos si no están me entiendo ustedes saben muy bien presidentes vicepresidentes que ganaron con 21% con 22% ahora cuestionan más del 30 por ciento creo que son 35% de votos válidos están cuestionando que moral que autoridad pueden cuestionar eso entonces no hay no hay razón además de eso fracasaron ustedes saben también ustedes publicaron en los medios de comunicación dijeron que ellos van a obtener 70% del voto nulo dígame donde está el 70% del voto nulo pueden preguntar ustedes a los periodistas querían dar una mala imagen a Bolivia en la reacción del pueblo Bolivia no ha sido tan importante para participar querían que se fracase fracase esta elección del órgano judicial inventaron por ahí a San Julián han encontrado papeletas ya ya ha votado donde está eso otra mentira más felizmente los miembros observadores de UNASUR de la OEA verificaron que no oía eso puede haber algún problema seguramente por el tema del transporte traslado pero no ha habido toda mentira y mentira y mentira es lo que se ha vivido con relación con relación al tema del viaje a Brasil hermano la prensa esta mediodía y en la tarde estoy viajando allá en la noche tengo una reunión con nuestros consules con nuestro embajador nosotros por días mañana está previsto una reunión con el presidente Temer espero espero que nuevamente no tenga problemas de salud porque por problemas de salud hemos postergado dos veces ya entiendo perfectamente y tenemos muchos temas como países vecinos el tema Pedro Corina en especial el tema energético están acompañando varios ministros o no algunos ministros para esta reunión y mañana informaremos desde Brasil el tema de paro voto nudo voto nudo era un paro realmente político el diálogo siempre está abierto nunca se ha salido el diálogo pero algunos médicos que hacen paro no pueden confundir que la medicina con la mercancía no se puede confundir que la vida es plata tiene derecho a la renumeración pero también compañeros de la asamblea legislativa plurinacional me informaron que han cortado todo no está nada en debate y cuestieron algunos artículos algunos decretos de hace dos tres años creo espero no equivocarme para ser política y tampoco están tienen una propuesta de manera formal no formal sino uniforme uniformada sino algunos usan algunos temas y sus interpretaciones para perjudicar a la población repito el diálogo siempre está abierto con con sectores que se movilizan a veces a veces también podemos descuidar olvidarnos pero generalmente cuando hay esta clase de actos democráticos como las elecciones del órgano judicial pues inventan para perjudicar para confundir y ahí meter la campaña por el nulo eso ha pasado con los médicos como también con algún grupo de la UPA ¿algo más? Presidente buen día estos últimos días hemos escuchado declaraciones de Almagro también de Estados Unidos acerca del fallo que ha emitido el Tribunal Constitucional sobre la repostulación ¿cómo han evaluado desde el gobierno tal vez van a asumir alguna acción contra Estados Unidos también se han ido reuniendo con algunos opositores? A ver compañeros yo quiero decirles que aquí en América o en el mundo hay una lucha permanente entre el sistema capitalista y el sistema socialista la izquierda con la derecha el pueblo contra el imperio imperio contra el pueblo esa es la lucha de la humanidad y hay algunas instituciones organismos que son instrumentos del del capitalismo con seguridad va a molestar como molestó permanentemente este tema del fallo o la sentencia constitucional del Tribunal Constitucional es legal es constitucional en el derecho internacional yo estaba revisando sabía que me iban a molestar con eso leyendo a ver si bien si bien el 21 de febrero dijo no con mentiras usted sabe muy bien sabe el pueblo boliviano que dijo el pueblo boliviano no modificar la constitución porque con el referendo tenía que modificar creo un artículo de la constitución respetamos usted ha respetado eso ahora con el fallo del Tribunal Constitucional no estamos modificando la constitución y que es el artículo 256 de la constitución en seso 1 los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados ratificados o a los que se hubieran adherido el estado que declaren derechos más favorables a los contenidos de la constitución a los contenidos en la constitución se aplicarán de manera preferente sobre esta enciso 2 del artículo 256 los derechos reconocidos en la constitución serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos cuando esos prevean normas más favorables es decir en resumen compañero de la prensa mire usted al pueblo boliviano si bien con el referéndum se trataba de modificar la constitución y con el recurso de interpretación de la constitución no se modifica la constitución sino se aplica la constitución y este el el pacto perdón la convención americana sobre derechos humanos más conocido como pacto de san jose de costa rica que que ha sido ratificado por el congreso nacional el año 1993 no es que nosotros hemos ratificado ya ratificaron el año 1993 está en vigente y con el recurso un grupo de asambleístas del estado plurinacional no solamente del oficialismo del MAS y PSP sino también de los opositores se sumaron porque estamos con la legalidad estamos con la constitucionalidad en el marco del derecho internacional están los derechos humanos quien no hace ningún pedido ni favoritismo del tribunal constitucional el tribunal constitucional pues interpretó lo que está en la constitución y lo que está en la convención americana sobre los derechos humanos repito nuevamente cuando el referendo era modificar la constitución como el pueblo no ha querido aunque como mentiras nos ganó ahora no se modifica la constitución solo se interpreta la constitución para aplicar la constitución pero además de eso ya está ya se aplica esto en muchos países el caso de Nicaragua el caso de Honduras el caso de Costa Rica por la prensa nos hemos informado que Tuto Quiroga era responsable la misión de observadores en Honduras y el candidato presidente y candidato buscando su ratificación Fernández usa este recurso para buscar su ratificación y Tuto Quiroga ha ido a administrar esa ratificación aquí rechaza pero allí avala ¿cómo es eso entonces? pero además de eso para resuvescar la memoria a los compañeros al pueblo boliviano este recurso no solamente es para el presidente y vicepresidente sino alcaldes gobernaciones es para todas las autoridades electas asambleístas concejales es para todas y de todos entonces que que la derecha diga que está violando la constitución un golpe a la constitución que es falso y por eso compañeros pedí a los abogados del palacio que me escriban y lean ustedes no hay ningún golpe a la constitución más bien estamos aplicando la constitución no hay por qué modificar la constitución y con tantos antecedentes como dicen algunos con jurisprudencia internacional va a ser importante este debate seguramente pero lamento mucho nuevamente la derecha trata de engañar y yo solo quiero decirles ¿por qué tienen miedo al pueblo boliviano? es miedo al pueblo boliviano nuevamente convoca que se una a la derecha y el pueblo también se unirá serán elecciones totalmente diferentes y que presente un programa y que su programa no sea mentira es mentira es mentira acusaciones tergiversaciones es el comportamiento de los neoliberales que bueno sería que la derecha presenta un programa el pueblo ha trabajado un programa la agenda 20-25 ahora en las distintas reuniones que tengo en los distintos departamentos me dicen había faltado eso hay nuevas reivindicaciones vamos a repasar vamos a mejorar la agenda 20-25 con el pueblo y no como antes impuesto desde el imperio mediante el banco mundial mediante el fondo militar internacional eso ha terminado quisieran que Bolivia nuevamente sea colonia Bolivia y Irán es una colonia del imperio felizmente nos hemos liberado esa es la gran fortaleza del movimiento popular de los movimientos sociales y del pueblo muchas gracias gracias